Este, ha habido mucha especulación y una actitud muy miserable en torno a este asunto. Vi un video, digo, en tuit, y hay muchos deseándole la muerte. Esa es una actitud inhumana, es una enajenación, eso es ser malo, de malolandia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo informarles? Pues que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna. Está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando. Miren esta carta. En medio del presente escrito, me permito hacerle de su conocimiento que siguiendo los protocolos de emergencia, por la posible remoción del fiscal general de la República, por motivos de salud. Entonces ponen a todos los posibles candidatos a ser fiscales. Entonces, en eso andan. Y esa es la nota, pero bueno, es lo que te puedo comentar. Y señora, ¿hay alguna razón por la que el fiscal se haya atendido en los Estados Unidos y no en México? No sé. Particularmente en alguna institución pública, como usted señala, los servidores públicos deberían de hacer. No sé, ese es un asunto. Esquivel decide. Esquivel, y solamente una precisión del caso del fiscal, ¿es cáncer por lo que lo están atendiendo? No, no, no es cáncer, tengo mi información.